¿Cómo están queridos amigos? Yo soy su amigo Rolly y hoy vamos a hablar sobre La sustitución de importaciones Es una política del gobierno nacional en la que se transforman las materias primas que tiene nuestro país en lugar de exportarlas Es decir, que busca fomentar el desarrollo local para que predomine el consumo interno Así el Estado alienta la producción de bienes de primer orden Para que así lleguen al consumidor final Pero, ¿cuál es el objetivo de implementar la sustitución de importaciones? Es garantizar la soberanía alimentaria Aumentar el empleo Tener una economía estable Y en consecuencia tener una mejor calidad de vida para todos los bolivianos Recuerda que si quieres ver más contenido como este no te olvides seguirnos en las redes sociales de Bolivia TV